¡Suscríbete al canal! No, era 8, está bien Eh, perdonadme La semana pasada se me pasó, o sea, a ver, literalmente Mi normalización era, ya había grabado todo el viernes El sábado, de hecho, traje las princesas tijeras Y dije, voy a grabar Ikiko Shuri, no se me va a olvidar Lo voy a grabar porque no lo grabé Y dije, lo voy a grabar Se me olvidó Se me olvidó, o sea, se me olvidó O sea, no tengo excusa, se me olvidó Yo lo iba a grabar De hecho, lo tenía ahí y se me olvidó De verdad, lo juro, se me olvidó Puse a pedir la tijera y se me fue Así que, perdonadme, vamos a hacer Los resúmenes de dos capítulos, pero bueno Básicamente el capítulo número 18 El capítulo número 6 fue Pues lo del área de Pinocho, básicamente me gustó No estuvo nada mal, como he contado la historia de Bueno, este es que lo conté, creo El que no conté fue este Bueno, en el caso, me la pela El cacho de Pinocho de que hay una maldición Que no sé qué, de que nos cuenta de que el pavo El abuelo este, pues murió su nieto Lo mataron porque vino en cuatro universitarios Borrachos y pues nada Al final el caso no llevó a nada Soltaron en libertad Los cuatro y el otro pagó una indecisión Ya que era una comida rica y se la peló Y bla, bla, bla Y pues el pibe, el abuelo Perdón, el pibe El abuelo estaba con ganas de venganza y tal Que era un muñeco y pues nada Acaban muriendo y efe Y el muñeco está causando tragos Porque básicamente nos cuenta la ciudad De que los peces están O sea, no consiguen pesca ni nada No pueden pescar nada Los peces vienen como, por así decirlo Muertos Y tal, o sea No lo limpian y nada Si mueren Se sepudren por dentro Y nada, la verdad O sea, no hay nada que hacer Está muy desesperada la ciudad Luego piensa que la maldición de Senta Esa, la maldición de Senta Que se llama el abuelo Y pues nada Aquí nos cuenta la historia de Pinocho Que de hecho Lo dije en directo Me puse a buscarlo en directo La historia De cómo era la original La cual al final la están contando Y básicamente pues Muy sangrienta La verdad Y se relaciona mucho con los peces El maldito Y todo así Tiene sentido esto Eh Poga cosa mal La verdad Poga cosa mal Vemos que aparece el muñeco Que es como Pinocho y tal Que se mueve solo Y empieza a matar y tal A los peces Y los electrocuta Porque tiene algo eléctrico En la mano y tal Poga cosa mal La verdad Nos presenta la viejita Estaba hablando con un gato Que le salvó la vida Y no tenía que lo salvar Porque ahora está Es un gato alcohólico Y poca cosa mal La verdad Después llega la Este llega A Kotoko Con Con Kuro Y empieza a hablar con la señora Y poca cosa mal La verdad En el capítulo anterior De la semana pasada Que es el que no grabé Que creo que es este Pues Nos cuentan de que Bueno Están hablando De que Le cuentan las cosas Que han pasado Y tal Y aquí es cuando Y como derrotar Sobre todo al Pinocho A la cual Pues Kotoko Pues dice con lógica Y tal Pues lo más lógico Sería quemarlo O hacerlo tendrá una trampa O lo que sea Para que no pueda hacer nada Así que pues O con explosivos y tal Y claro Aquí dice la señora Hostia Hostia Es verdad Loco No lo pensé Y claro Que ha sido por el trauma O por el extra Que ha visto a seres extraños Por primera vez Se cae flipando Y tal Pero bueno Básicamente dice que Kuro tiene planeado Bueno Va a enfrentarlo con Kuro Y pues nada Kuro está viendo Kuro es el señor Como sabéis Como siempre Ya que vuelve al futuro Cada vez que muere Pues nada Tiene una estrategia pensada En la cual Pues básicamente Kuro va a intentar Llevar al bicho En una trampa Para que la activen Y pues La atrapen Vemos que Que mientras ocurre Esa pelea Nos cuentan de fondo Algo De que dice No tiene sentido De que haya maldecido Ciudad No se que Porque normalmente Cuando se hace un muñeco Y tal No se hace para maldecir O sea No se hace para Que cobre venganza O tal No se que No se cuanto Porque si no Ya hubiese ido ese muñeco A por los universitarios O O con tal O con otras cosas Pero no Lo que está haciendo Es como Es otra cosa Y claro Que has pensado Pues lo mismo Es que es un muñeco Para maldecir Y no para otra cosa Al cual dice Hostia Tiene sentido Y pues nada Al final Vemos que Que empiezan a A como se llama Empiezan a A planear Kotoko O sea ya Kotoko ya está Como que de cierta manera Sabe lo que ha ocurrido O sea Ya tiene algo Deducido Lo que ha pasado Pero no No ha dicho nada más Y pues nada Al final Vemos que acá Después de morir Tantas veces Escuro Acaba haciendo que caiga El muñeco En la trampa Lo acaban cogiendo Todos los Yokai Lo acaban cogiendo Con una cuerda Acaban atando Su mano Para que no lance rayos Y pues lo acaban deteniendo Y fin Poca cosa mala Al final Lo atrapan Acaban rompiendo El muñeco Y ya está La verdad Y vemos que Tiene algo marcado Obviamente Kotoko tenía razón Era un muñeco De maldición La cual tenía El nombre De los universitarios Y tenía un nombre más Que era el de la viejita Que es en este caso Y dice Pues claro Nos cuenta aquí La historia de la vieja De que De que ella tenía Su marido Y sus dos hijos Hijo O dos hijos Creo que era hijo No me acuerdo El caso Tenía hijo Y tal Pues nada Al final Acaba Acaba Muriendo Sus hijos Y tal Porque ocurre Casi lo mismo Que el senta En un atropello Y tal Y al final Acaba impune Acaban pagando Pero no se sienten contentos Los padres Pues cada vez Tienen dinero Y pues nada O sea Los padres Su marido Y ella Pues nada Dicen dinero Que no quieren verlo Y tal Y pues lo que hacen Es darle Donar dinero Cada vez que hay un accidente Y tal Pero a su vez Esto es malo Porque claro Don dinero Pero la gente Le da más dinero Cada vez a ellos Por lo que hacen Y tal Hasta que claro Un momento que llega Casi dinero Ya están agotándose el dinero Pero muere su marido Y tal Y dan otra vez Más indemnización de dinero Lo cual La señora Ya no sabe que hacer Obviamente vive Como sabéis Vive en una casa De lujo Y tal Pero no quiere Y no sabía que hacer No sabía decidirse Pero tampoco irse Ni quedarse Ni no sé qué No sabía que hacer Y pues nada Ocurre lo decente Y tal Y pues por eso lo malice Porque demasiada felicidad Como puede vivir Con esa felicidad No sé qué No sé cuánto Como de esa manera En plan tipo Te han quitado todo Y tal Y tú sigues sonriendo Y tal Y pues bueno Eso Que ya mal decirlo Poca cosa más La verdad Por eso tenía el nombre escrito Y nada más Al final se acaban yendo Y pues esa es la teoría Bueno Tú ya esa es la maldición Y tal Y pensaba que Por un momento Que estaba insinuando A Kuro De que era Saki Pero en verdad No era Menos mal Porque si no sería un problema Y poca cosa más La verdad No hubo más cosas O sea Es supuestamente la maldición Y ya está No hay nada más Así acaba el capítulo Y nada más que decir La verdad Y si viene a explorar la ciudad Y fin No hay más Eso fue el capítulo Fueron los dos capítulos Que de verdad Yo también acabo Como bien se resolvió el caso Y poca cosa más Y ya está Ya está O sea no hay más Repito Eso fue los dos capítulos El resumen de los dos capítulos En fin Vamos con el capítulo número 8 Me pone Y el gobernante Se ha ido Goichi Otonashi El presidente del grupo Otonashi Que opera hoteles y otros negocios Se ofrece en secreto Para reunirse con Kotoko Goichi le dice Que él fue el autor intelectual De un incidente En el que su esposa murió En un robo callejero Y ahora que le queda poco tiempo de vida Quiere decirles a los niños En detalle Que es un asesino Y le pregunta a Kotoko What? O sea que básicamente Matar a tu mujer Porque no queréis hacer nada Fijiste que la matasen Antes que te matasen a ti Y se lo vas a contar A tus hijos Perfecto Perfecto Eres un mierdas Eres un mierda Pero un remierdas Nivel puro extremo Como vemos aquí Al Pao este Al Goichi este El viejo Al viejales Hablando con Kotoko Y tal Que vamos aquí Que están dialogando Y tal Vemos que ha sido un Kitsune El que lo ha matado Parece ser A su esposa Cuando eran jóvenes Vemos aquí a Kuro En el que dejó Un deduzco Cuando la mataron Kotoko investigando Y tal Y pues sigue hablando Kotoko Con el Goichi Y poca cosa más La verdad No veo nada más Del capítulo O sea va a ser Un capítulo de mierda Me da a mi que va a ser Un capítulo de mierda Pero bueno Como sabéis en el opening Sale La mujer de las nieves Que es el primer caso Que se robió El segundo caso Fue el de los El del casero Y tal Que es el que también salió Que sale en el opening El tercero Ha sido el de la viejita Con el gato Que es el que hemos visto Y salen cuatro hombres Después de esa escena Salen cuatro personas Sale Un señor mayor Que creo que sea este pavo Una mujer O un empresario Creo que era Y el otro no me acuerdo Quien era Así que no sé Y después se enfrentan Con la mujer de las nieves No sé No sé No sé Fumadas Yo solo espero Que vuelva a aparecer Mujer de las nieves Y seré feliz Así que veremos Que nos va a tener Capítulo número ocho La verdad Está bastante Interesante Aunque va a ser Me da a mi este capítulo Muy ZZ Pero a saber Ya sabéis Yo que soy Lino Sorprende siempre Con que pensamos Que va a ser ZZ Y al final no lo es Así que nada Veremos con la batalla Así que nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Chau Chau ¡Suscríbete al canal!